Buenos días a todos, mi nombre es Wilder Sánchez Navarro, soy ingeniero metalurgista de la Universidad Nacional de Ingeniería con 25 años de experiencia profesional, mi rol actual es director de tecnologías de agua para la empresa Newmont. En esta ocasión vamos a presentar el tema tratamiento de efluentes ácidos mineros por osmosis inversa. Bien, acerca de Newmont, es una empresa líder en producción de oro, aproximadamente 6 millones de onzas por año. Contamos con 12 operaciones alrededor del mundo, ubicadas entre Norteamérica, Sudamérica, África y Australia. En todas nuestras operaciones contamos con gestión de agua, tratamiento de agua, el tratamiento de agua para uso interno y también tratamiento de agua para descargar hacia el medio ambiente. Bien, ¿a qué apunta este proyecto? Apunta un poco a que los efluentes ácidos de las minas necesitan tratarse. Existe un parámetro importante dentro del tratamiento de agua que es sulfatos, que necesita ser reducido a valores menores a mil, entre mil, a 250 partes por millón, para cumplir los más altos estándares nacionales como internacionales de descarga y las tecnologías existentes son tecnologías limitadas. Entonces, en este caso estamos presentando una propuesta del tratamiento que ha sido probada en una planta piloto. Un poco el antecedente de la historia que tenemos como Newmont desarrollando tecnologías de tratamiento de aguas. Año 2002, hace 20 años atrás, yo tuve la suerte también de participar en el proyecto de diseño del tratamiento de aguas del proceso metalúrgico que contiene en cianuro en la producción de oro, aguas alcalinas, para descargar hacia el medio ambiente usando tecnologías de osmosis inversa. Diseñamos el piloto y el tratamiento fue exitoso. Año 2004, implementamos la primera planta de tratamiento. Año 2005, estuvimos en este foro presentándolo. Esa tecnología fue bien recibida tanto por Newmont, se expandió en otras unidades y también en otras unidades en Perú y también en otras unidades mineras en el mundo. La necesidad de tratar las aguas ácidas, ya no alcalinas, nos llevó a continuar el desarrollo de pruebas. Iniciamos en el 2013 con algunas pruebas usando osmosis inversa para tratar estos efluentes ácidos, donde observamos resultados muy alentadores. Fue así que ya en el año 2020, implementamos una planta piloto, la cual operamos por dos años para refinar, afinar esta tecnología del tratamiento de la osmosis para aguas ácidas. Esta planta piloto, vemos fotos de la tecnología implementada, piloteada, son fotos reales de la operación. Se probó el proceso de ultrafiltración, que es un proceso previo, lo llamamos el pretratamiento. Luego tenemos el proceso de osmosis inversa, que es la tecnología, ya que nos va a ayudar a reducir los sulfatos. Tenemos filtros de arena, que es un refinamiento del agua. Y el proceso de alta densidad de lodos, o también conocido como High Density Slash, HDS, donde precipitamos los metales, también los sulfatos hasta cierto nivel, con la dosificación de lechada de cal. Bien, ¿en qué consiste el proceso? Es un proceso, lo denominamos un proceso innovador, debido a que inicialmente tenemos las aguas ácidas que van a pasar por la ultrafiltración, el pretratamiento, luego tenemos la osmosis inversa, donde para este caso, como ejemplo, para un proceso de mil metros cúbicos por hora, vemos que 600 metros cúbicos por hora obtenemos con concentraciones muy bajas de sulfatos. Acá tenemos, estamos viendo 69, pero llegamos en la planta piloto inclusive hasta 10 partes por millón o miligramos por litro de sulfatos. Concentraciones muy buenas. Tenemos el proceso HDS que va a tratar el concentrado de la osmosis inversa. Finalmente las aguas se mezclan en diferentes ratios para producir diferentes calidades de agua dependiendo del ratio de mezcla que busquemos. Podemos lograr mil, podemos lograr 500, podemos lograr 250. Este proceso, ¿por qué es ventajoso contra un proceso convencional que podríamos adoptar? El proceso convencional sería inicialmente tener la precipitación de metales en el agua y luego la osmosis inversa. ¿Por qué? Porque al optar por un proceso convencional, al dosificar la cal en el agua inicialmente, vamos a formar el yeso, que el yeso satura rápidamente las membranas. Ese es un problema que todos los que operamos tecnologías de osmosis inversa en agua conocemos. Entonces, tratando directamente a través del agua ácida, a través de la osmosis, ya no tenemos ese problema. Lo vamos a ver con algunas gráficas también. Entonces, requeriríamos en un proceso convencional de una posa de estabilización de yeso para evitar esta saturación de las membranas. Así también, al tener el proceso HDS inicialmente, necesitaríamos los reactores y los espesadores del HDS que son de gran tamaño para tratar el total del flujo de alimento más lo que se recircula de la osmosis inversa. Entonces, sería una inversión de capital mayor. Viendo en esta tabla algunos beneficios de capital, observamos que básicamente con este sistema innovador, tratando directamente las aguas a través de osmosis inversa, reducimos el tamaño requerido del sistema HDS. El sistema ultrafiltración, homosis inversa y de filtros de arena se mantienen básicamente en las mismas capacidades. Y otra ventaja de este sistema innovador es que no requiere una posa para estabilizar el yeso, completar la reacción química del calcio con el sulfato. Bien, durante el pilotaje tuvimos problemas. Vamos a mencionar tres problemas que logramos resolverlos para viabilizar esta tecnología. Problema uno, que nuestra solución contiene hierro. Entonces, fuimos un poco a ver qué nos dice el diagrama Purveix y observamos que para mantener el hierro en estado líquido, en estado soluble, tenemos que mantener un pH menor a 3. En el diagrama hierro-agua, que nos dice la teoría, y se confirma en el pilotaje. El mejor pH de trabajo que obtuvimos fue 2.5. Entonces, manteniendo, trabajando en ese rango de pH, logramos que la ultrafiltración trabaje adecuadamente, efectivamente. Otro punto importante que tuvimos fue que también observamos que puede existir saturación de membranas de homosis inversa, aún a pH bajo, por el sulfato de calcio. Desarrollamos una tabla en la cual, manejando las diferentes recuperaciones de la osmosis inversa, podemos superar ese problema. Sin embargo, para valores muy altos de calcio que se pudieran tener en el agua ácida o de sulfatos, se tendría que reducir mucho la recuperación de osmosis inversa. Para nuestro caso, para las concentraciones de calcio y sulfatos que tenemos, estamos trabajando en un rango, en este rango, en esta zona, con una recuperación del 70-75% de membranas, el recovery que llamamos que es una recuperación adecuada. Y un tercer problema que tuvimos que afrontar, fue que las membranas también de osmosis se saturaban por actividad biológica, principalmente las de ultrafiltración. Lo cual se resuelve con un lavado adecuado, con un reactivo de hipoclorito de sodio, que es común para este tipo de saturación, al 2%. Bien, habiendo observado estos problemas que tuvimos durante el proceso del pilotaje, observamos cómo mejoró el proceso y cómo se viabilizaba este proceso de tratamiento. Bien, un poco de los resultados de la ultrafiltración. Vemos que, vamos a retroceder, el pH, como mencioné, que es la línea verde, siempre estuvo menor a 3. El flujo en la ultrafiltración, constante inicialmente, hicimos modificaciones en la planta piloto, luego estuvo constante nuevamente, con un flujo mayor, y luego inclusive retamos más a la operación piloto y le retiramos una membrana. Al retirar una membrana, ¿por qué? Para tratar de optimizar los costos en el diseño de las nuevas plantas que pensamos construir. Entonces, observamos que igual reducimos el flujo, pero lo logramos mantener constante. La presión de trabajo de las membranas de ultrafiltración, también, como vemos, incrementaba luego de los lavados, se recuperaban los valores iniciales como si fueran membranas nuevas, luego se probaron diferentes ciclos de lavados, y también se probaron, como vamos a ver en la siguiente lámina, diferentes calidades de aguas. ¿Por qué? Porque sabemos que para diseñar un proceso de tratamiento, el agua que vamos a recibir durante el periodo de tratamiento nunca va a ser igual. Existen temporadas secas, temporadas de lluvias, muchos cambios climáticos, cambios en los materiales, entonces se probó todo un rango de calidades de aguas. Hicimos algunas mezclas de diferentes fuentes de agua para hacer estas pruebas. Y tener lo más aproximado a la realidad posible en el desarrollo de esa tecnología. Osmosis Inversa operó de manera excelente. Los únicos lavados que tuvimos fueron lavados de mantenimiento. Nunca tuvimos una saturación de membranas. Se lavaban las membranas, se recuperaban presiones, flujos constantes. Un punto importante, no se necesitó la adición de antiincrustante. Sabemos que cuando trabajamos ya con procesos de membranas, donde tenemos yeso, el sulfato de calcio, tenemos que dosificar antiincrustante, y es un costo alto operativo también. En este caso, se optimiza ese recurso. El recovery, tal como mencioné, dentro del diseño, entre 70%, algunas pruebas en 60%, algunas pruebas entre 75%. La variabilidad es debido a las pruebas realizadas. El proceso HDS es un proceso que lo probamos con tres reactores, recirculación de lodos, logrando entre 30% y 35% de sólidos en los lodos, y muy eficiente. Es un proceso muy conocido, el de HDS. Finalmente, observamos las calidades de aguas obtenidas. El producto obtenido en los diferentes parámetros, lo podemos ver en el cuadro, y comparado con el límite referencial de ECA. Entonces, vemos cómo estas aguas tratadas cumplen absolutamente con todos estos límites, incluyendo este parámetro, que era un parámetro clave para el desarrollo de esta tecnología, que es el parámetro de sulfatos. Finalmente, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de este desarrollo? Que el tratamiento de aguas directamente por membranas de osmosis inversa es viable, puede lograr reducir, optimizar los costos de inversión. Sin embargo, existen limitaciones en este proceso, como hemos visto. Hay que ver qué cantidades de fierro tenemos, qué cantidades de calcio, de sulfato tenemos, y siempre recomendaríamos hacer una prueba, una prueba para ver también si es viable para otro tipo de calidad de agua. Bien, básicamente, es la presentación que hemos traído para esta ocasión. Gracias, Wilder. Un aplauso, por favor, para Wilder. Todavía hay un pequeño tiempo para hacerte una preguntita, Wilder. ¿Qué diferencia hay entre las membranas de ultrafiltración y las de osmosis inversa? O sea, en términos de su operatividad, cómo operan, qué capturan unas y qué no otras. Ingeniero, las membranas de ultrafiltración son diseñadas para hacer una separación sólido-líquido. Cualquier sólido que llegue a la membrana de ultrafiltración va a ser rechazado, separado por esta membrana. Únicamente va a pasar el líquido. La membrana de osmosis inversa hace una separación líquido-líquido. Ingresa un líquido y lo va a separar en dos líquidos. Un líquido llamado permeado, que es el agua tratada, y que básicamente la membrana de ultrafiltración solamente llega a pasarla el agua, H2O, algunos metales, algunos, perdón, cationes monovalentes únicamente. Y el otro flujo es el flujo concentrado, donde se van a concentrar todos los metales y también aniones que no lograron pasar. Entonces, es una separación líquido-líquido. O sea, la osmosis inversa trabaja en base al tamaño de las moléculas disueltas, digamos. Sí. ¿De qué tamaño? Tú me hablas de los monovalentes, significa que serían los más chiquitos. ¿Eso es lo que pasa? Sí. ¿Y cuál es el límite? ¿Un divalente puede quedar atrapado? El divalente va a ser rechazado. Rechazado. La membrana trabaja al rango del poro, de la membrana, estamos hablando de un aproximado, porque hay diferentes rangos, pero aproximado de 10 angstroms. Muy, muy, muy pequeño. En la ultrafiltración estamos hablando de 0.1 micras. Entonces, sí. Y tú mencionaste de que en el 2014, creo, se usó osmosis inversa. Y ahora, nuevamente, en el 20, 21, has vuelto a utilizar, pero ya bajo otro esquema, ¿no? Un esquema que justo es el que has presentado principalmente. Ahora, ¿qué condiciones? ¿Hay alguna condición distinta en el manejo de la homosis inversa en los primeros años, en el 2014, 2015, en las condiciones ahora, en el 2020, 21? Sí. Un poco sobre la historia. En el 2002, 2003, 2004, fue desarrollo para tratar aguas alcalinas. Alcalinas a través de homosis inversa. Se desarrolló la tecnología en… ¿Aguas alcalinas de la planta de proceso? Del proceso de lixiviación de cianuro, conteniendo cianuro inclusive. Y hay como una recuperación del cianuro en el circuito. Ya en el 2009, 2013, 2020, el pilotaje, tratar aguas ácidas. No tienen cianuro, pero tienen una alta concentración de metales. Esa es la diferencia, ¿no? Hierro, sulfatos, otros metales. Entonces, otra aplicación. A gran escala no existe ninguna operación minera en el mundo que la esté aplicando. Nosotros vemos una gran oportunidad y como ya hemos desarrollado antes tecnologías de agua, usando membranas sabemos que tenemos una gran oportunidad. Muy bien, Wilder, excelente. Nuevamente, por favor, un aplauso para Wilder. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.